Rosaura, ¿señora? ¿Conseguió los 58 rollos de papel higiénico? ¿Ese es el número 58? ¿Viste lo que conseguí, señora? En lo del almacén de acá, lo pagué con mi plata. Lo pagué con el melón. ¿Nalguien le preguntó con qué lo pagó, Rosaura? ¿Cuántos rollos de papel higiénico tenemos? Uno, dos. No, en la casa, ¡Rosaura! Ah, doscientos cincuenta y cuatro más todos estos. No, quinientos podemos tener. Así que vaya de vuelta y compre más, Rosaura. ¿Usted cree que el trasero mío y el de Paco se va a lavar solo? ¿Y el trasero de nuestro Pudol? Tiene razón, tiene razón. ¿Usted no sabe que el perro también utiliza papel higiénico, Rosaura? Está bien la... ¿Estos están bien o compro? ¿Cómo está el servicio doméstico? Está terrible. ¡Salud!